Con Valeo, cambie su elemento filtrante de combustible fácilmente. Para sustituir el filtro de combustible necesita trapos, guantes, un producto limpiador, destornilladores, un filtro nuevo y una junta de estanqueidad. Levante el capó y localice el emplazamiento del filtro en el compartimento motor. Coloque un trapo alrededor del depósito del filtro para evitar cualquier derrame de carburante. Con la ayuda de un destornillador, afloje la abrazadera. Desconecte el manguito de alimentación de combustible. Desenrosque los tornillos de la tapa del depósito. Retire la tapa dejando el filtro en el depósito. Retire el filtro usado del depósito y déjelo sobre un trapo para evitar que se derrame combustible. Retire la junta usada de la tapa. Lubrique la nueva junta con combustible. Sustituya la junta de la tapa por una nueva. Lubrique la nueva junta del filtro con combustible. Encaje el nuevo filtro en la tapa y recoloque el conjunto en el depósito. Vuelva a colocar los tornillos de la tapa. Conecte la abrazadera y el manguito de alimentación de combustible y reapriete. Cebe el circuito de combustible girando el contacto o siguiendo las indicaciones del manual del vehículo. Arranque el motor y manténgalo al ralentí durante varios minutos hasta conseguir un régimen de motor estable. Asegúrese de que no haya fugas en el circuito. No tire el filtro usado a la papelera. Llévelo junto con el carburante recuperado a su taller o punto limpio más cercano. Valeo recomienda sustituir el filtro de combustible cada 30.000 kilómetros o al menos cada dos años siguiendo el manual de mantenimiento de su vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!